Pero las condiciones meteorológicas irán cambiando poco a poco, las nubes irán en aumento, esperamos un cielo cubierto, lluvias y también unas temperaturas que registrarán un descenso respecto a las registradas en el día de ayer. El responsable, pues un nuevo frente que entra por el noroeste del país, que nos dejará más nubes y con esas nubes llegarán las precipitaciones. Esa nubosidad ahora mismo no afecta, como decíamos antes, a toda Asturias por igual, por una parte cielos poco nubosos hacia el occidente, áreas de la cordillera Cantábrica. La situación, como decimos, irá cambiando en las próximas horas. Con las nubes llegarán las lluvias, afectarán a todos los municipios asturianos, aunque nos espera que sean acumulados importantes. Viento de componente noroeste y temperaturas que hoy desciendan respecto a las registradas en el día de ayer, sobre todo en zonas del suroccidente, donde ese descenso será notable. Las máximas en esa zona serán unos 8 grados más bajas. El viento de componente noroeste flojo en general con rachas que no se espera que vayan a alcanzar los 30 kilómetros hora. Y en la mar unas condiciones de marejadilla a marejada, aumentando durante la madrugada fuerte marejada con mar de fondo del noroeste en torno a 1-2 metros de altura y una temperatura de las aguas del Cantábrico, que se moverá sobre los 16 grados aproximadamente.